Una riña entre taxistas que se cerraban el paso uno al otro por querer ganar pasaje provocó caos vial y la movilización de las autoridades este martes alrededor de las 17.30 horas en el cruce de la calle Acuña y Boulevard Independencia de la zona centro de Torreón. Testigos de los hechos indicaron que los taxistas de las líneas Radio Taxi Laguneros y Centenario al llegar al cruce con calle Acuña detuvieron sus vehículos sobre los carriles centrales del Boulevard Independencia y bajaron para continuar insultándose y empujarse mutuamente. Momentos después arribó otro grupo de taxistas para apoyar a sus compañeros provocando un enorme congestionamiento vial. Personal de vialidad arribó al lugar pero al percatarse que las amenazas entre ambos grupos había subido de tono solicitaron el apoyo del personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y peritos de tránsito, quienes finalmente los obligaron a mover sus vehículos para poder restablecer la circulación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.